Bueno, es verano de 2013, estamos en la Biblioteca Pública de Castilla y León y me han pedido que os comente o que recomiende el libro. El libro que os voy a recomendar es la última película, de Larry McMurtry, casi no se traduciona. Bueno, la razón de por qué este libro y no otro, pues es que pertenezco dentro de la biblioteca a un club, club de cine, y como tarea este verano para luego iniciar el curso, vamos a leer el libro para luego ver la película. El libro, bueno, trata a un autor americano, es especialista en guiones de cine y ha ganado varios premios, entre otros, un Pulitzer, y trata de una historia en un pueblo pequeñito de Texas, muy recomendable, pues para, aunque no se está haciendo mucho caro, pues para una época como la Estival, que os animo a leer este libro o cualquier otro. Y luego cuando venga el invierno, pues otro libro también. Yo tengo otro libro, yo tengo otro libro, yo tengo otro libro, la cuestión de ver, y las tiras como esta, pues son muy bonitas. Gracias. 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 Gracias.